Gracias, presidente. Bueno, pensé que íbamos a iniciar con el miembro informante, pero bueno, agradezco la posibilidad de tener la palabra. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, diputado, lo escuchamos perfectamente. Bueno, gracias. Bueno, presidente, vamos a dar este proyecto enviado por el gobernador Kicillof, proponiendo una moratoria para algunos impuestos provinciales. Gracias. La primera consideración que quiero hacer sobre ello es que creemos que este proyecto no es la solución, sino de alguna manera es un paliativo a la profunda crisis que sufre nuestra provincia de Buenos Aires. Una crisis que de alguna manera fue generada y acentuada por la pandemia que estamos viviendo y que ahora estamos entrando en la segunda ola, que tanto nos preocupa, pero que de alguna manera nos llevó a una situación muy complicada durante todo el año pasado. Pero que también fue generada por una cuarentena extensísima que se vivió en nuestra provincia con algunos cierres de algunas actividades casi inexplicables y que generaron, por supuesto, una situación de recesión económica casi como nunca se vivió en nuestra provincia de Buenos Aires. En esto voy a hacer algunos ejemplos de cosas que realmente pasaron el año pasado porque realmente está bueno recordarlas para, porque estamos hablando además de una moratoria de impuestos del 2020, pero además porque seguramente nos vamos en un escenario de posibles nuevos cierres y creo que hay que recordarlo para que no vuelan a pasar. Como por ejemplo, haber tenido actividades sin funcionar como la construcción, que es una fuente de actividad económica tan importante para nuestra provincia y que se mantuvo casi sin actividad hasta octubre del año pasado, la construcción privada, el gobernador habilitó la obra pública en julio, pero no habilitó la obra pública en la obra privada hasta prácticamente octubre, algo que no tiene ningún tipo de explicación, porque por supuesto que si es riesgosa la obra pública también es riesgosa la obra privada y si no es riesgosa una, no es riesgosa la otra, pero por supuesto que claramente quedó demostrado luego a lo largo del tiempo que con protocolos, con cuidados, son actividades que pueden funcionar y que realmente generan muchísima actividad económica en nuestra provincia, en los municipios de nuestra provincia. Pero además, una crisis que no encontró de alguna manera muchas respuestas por parte del gobierno provincial, porque desde nuestro bloque nosotros le propusimos muchísimos proyectos aquí, en esta casa, en esta cámara, para otorgar paliativos a algunas actividades que realmente lo necesitaban, como excepciones fiscales que hubieran sido realmente necesarias, para actividades que tuvieron prácticamente sin funcionar, estoy hablando de, no solamente de las pymes, sino también del sector gastronómico, que hoy vuelve a sufrir con un nuevo cierre, también con el sector de los salones de fiestas, del sector turístico, los hoteles, bueno, un montón de proyectos que presentó nuestro bloque junto con el cambio, y que lamentablemente el oficialismo, pero realmente con una vocación acá del gobernador de no querer avanzar con estos, nos llevaron a esta situación de que no logramos avanzar con excepciones fiscales, y ahora nos encontramos con que tenemos que estar, de alguna manera, tratando una moratoria por las excepciones fiscales que nos dimos en el año 2020. Por el otro lado, le proponemos en esta moratoria decirle, bueno, estas actividades, a los salones de fiestas, a los hoteles que no facturaron prácticamente todo el año, decir, bueno, ahora páguenme, págame en cuotas, le voy a dar una moratoria. Bueno, en realidad lo que deberíamos haber dado el año pasado son excepciones fiscales, ¿no? Sacarles un poco, digamos, de alguna presión fiscal, actividades que prácticamente no facturaron, y ahora le decimos, bueno, págame en cuotas, o te saco los intereses. Bueno, me parece que no es la mejor manera de resolver esta situación. Le parece a ustedes, pero sobre todo le hablo al gobernador, que es quien de alguna manera impulsó este proyecto, que a estas actividades que no funcionaron, ahora le tenemos que proponer una moratoria. Me parece que hubiera sido mucho mejor escucharnos, tratar los proyectos que planteamos, y no ahora tener que pensar una moratoria, que no va a resolver el problema, por supuesto, que está nuestra responsabilidad como bloque, acompañar, porque creemos que es un paliativo, como bien dije al principio, es una ayuda y por lo tanto la vamos a acompañar, pero sin lugar a dudas creemos que esto no va a arreglar ni un 10% de la situación de crisis que sufren hoy las pymes y muchos contribuyentes de la provincia. Hubiera sido mucho más fructífero pensar en cómo hacemos para resolver, por ejemplo, la doble percepción, la cantidad de saldos favorables reconocidos por ARBA, de doble percepción de los tributos, sobre todo de ingresos brutos, y que el propio Girard y el propio Ministro Costa, cuando vinieron las reglas informativas a la Comisión de Presupuestos, reconocieron que existen y haber previsto cómo hacer para devolverlos de forma automática. Hubiera sido mucho más efectivo, son cientos o miles de millones de pesos que hoy ARBA tienen retenidos de muchos contribuyentes, sobre todo pymes, que han sufrido la doble percepción porque les retiene el banco y también les retiene la tarjeta de crédito, sobre todo los comerciantes, y es un tema que no se los devuelven, no lo estoy diciendo yo, no se los devuelven y lo reconoció el propio Girard, diciendo que es un tema que hay que resolver. Yo no sé si lo habíamos planteado el año pasado, lamentablemente no hubo una resolución y ahora podríamos haberlo tratado y esto hubiera sido creo que realmente mucho más afectado. Pero en síntesis, señor presidente, nosotros creemos que la crisis económica no la vamos a arreglar con una moratoria, sin lugar a dudas, creo que tampoco vamos a poder resolver cerrando, me parece que lo que tenemos que resolver, cerrando la economía, cerrando las actividades, podemos pensar en, por supuesto, nosotros, como dijo el comunicado de nuestro espacio, defendemos la mayor normalidad posible, la mayor normalidad posible es, por supuesto, atender algunas situaciones en particular, pero la clave, presidente, es tratar de avanzar con el proceso de vacunación, con el plan de vacunación. Nos prometieron, el presidente de la nación nos prometió, o por lo menos anunció hace unos meses, que en diciembre íbamos a tener 10 millones de vacunados, estamos muy lejos de eso, pero la clave para afrontar esta nueva crisis es avanzar y tener un proceso de vacunación efectivo. Y si no lo vamos a tener, es mejor reconocerlo, no generar falsas expectativas, presidente. Nosotros caminamos la calle todo el tiempo y nos encontramos con un montón de gente que hace un año sin salir de sus casas, sobre todo adultos mayores, esperando vacunarse, mientras ve por las fotos que se vacunan funcionarios, el titular de IOMA, por ejemplo, que se vacuna sin tener ningún tipo de razón para hacerlo. Tiene tantas responsabilidades públicas como las que tenemos cualquiera de los diputados que estamos acá, y seguramente la mayoría de los que estamos acá no nos hemos vacunado, muchos ni siquiera nos hemos inscripto. No porque creamos que no hay que vacunarse, todo lo contrario, pero creemos que hay prioridades y hay responsabilidades. Y la responsabilidad hoy con funcionarios públicos es que la gente que más lo necesita, que son los adultos mayores, sobre todo los que tienen comorbilidades, sean los que se tienen que vacunar. Por eso hoy lo que queremos es que la solución para afrontar esta crisis no es solamente una moratoria, es establecer un plan de vacunación efectivo. Y si no lo hay, abramos el diálogo, sentémonos, reconozcamos, que el gobierno reconozca que el plan de vacunación no va a ser efectivo, y entonces pensemos qué medidas tomar. Claramente, claramente, cerrar todo no va a ser la mejor solución, porque por supuesto que ahora vamos a votar una moratoria. Si volvemos a cerrar todo vamos a tener que votar una nueva moratoria en el 2021, pero no sabemos con cuántos contribuyentes nos vamos a encontrar. Según CAME, en el primer semestre del año pasado, cerraron más de 25.000 pymes en la provincia de Buenos Aires. En el primer semestre. No quiero pensar lo que vino después. En mi ciudad, en La Plata, más de 1.000 comercios cerraron este año. En el mientras tanto, mientras no nos vacunamos, nos encontramos con que ayer se suspendió el proceso de vacunación en un estadio único en la ciudad de La Plata por un partido de fútbol. Presidente, pongamos en eje esta situación, tenemos que resolver esto. Mientras vamos a acompañar esta moratoria, insisto, porque creemos que es un paliativo. Pero la solución no va por la moratoria. La solución va por sincerar la situación, decir si vamos a tener un plan de vacunación efectivo, dejar de hacer un plan de política, tratar de sacar réditos partidarios al plan de vacunación. Y si el plan de vacunación no va a ser efectivo, sentémonos, dialoguemos, busquemos soluciones. Pero de ninguna manera la solución va a ser volver a fase 1. Muchas gracias, presidente.